Música Más de un esclavo, vivas tus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Giros violentos, aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentres Sobre subiendo estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga Y acá la morada, ¿cómo le está pasando? De bien, de que nos vamos a quejar, a esta altura ¿Cómo venimos con el nivel de Ferlet? Falta, falta ballena tangue ¿Sí? Sí ¿Por acá? Está lleno ¿Está llenito? No quiero más Lola No, dame, no ¿Y para esta noche? Mañana Yo que te dije a vos, dame dos horas Y acá estoy papá, mañana te quiero ver Fíjate gordito como está Seguilo, el gordo, seguilo Declaraciones para realizar Se mueve esto La está sosteniendo Si no lo sostienes se caen todos, viste, solidarios Claro, sí, sí, no, es mejor que no se sienten Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tocó el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Yo quiero que observen al tipo que se le da de estresado, de cansado Que está con la vida complicada Y al señor Rodrigo Rabollini Ahí lo veo muy cansado, agotado de su mundo empresario Estoy pasando mal, la verdad que sí Yo les quiero tu espanto Dale tus penas para su canto Giros violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Estamos mostrando reemplazos Sí, vamos a poner otra gente toda la vida Estamos mostrando reemplazos Vamos a poner otra gente Sí, y hay uno que está terminado ya, eh Sí, fíjate tranquila Todavía ni arranqué ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estás llegando Sí Decime una palabra que de aquí no te he estado Eh... No tengo palabra No tengo palabra ¿Qué querés que te dé? Pero dale Este es otro solidario Pasa que si no se vuela esto Ah, también lo estás sosteniendo Ah, mira que el tirante se muere ¿Vos querés que se vuele? Sentate, sentate Vamos a sentar No se vuela ni vomita ahora ¡Dios! Mira, así es costa Las rocas siguen sangrando Y sus derrotas vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche se hizo tu amiga Quiros violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren ¿Ten aquí o de la guardia, las chicas? Tiene ¿Tiene guardia acá? ¿Cómo la viene pasando? Ahora le pregunto, ¿Por qué siempre es tarde? Aquí está el misterio de todo el grupo Esperen un segundo Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed ¿Cómo dice? ¿Cómo dice lo que hizo? ¡Placa, placa, placa! ¡Hace otra vez, hace otra vez! ¡Reflexiones, gordos! ¡Reflexiones, está bien! ¿Por acá cómo viene todo? ¡Bárbaro, muy bien! Está muy permisiva por lo que veo Sí, por hoy ¿Hace lo que quiere ya? Sí Por hoy, mañana ni se cuenta Por hoy, mañana le pide permiso de ella a él Claro, mañana él se dice a mí lo que te quiero ¿Puedo salir? No sé, mirá, dígame bien Pará, que la otra vez me dijo, si vos cumple, si vos cumple yo quiso, yo no voy ¿Así no vas? Por acá la chica bule La desarmó en la cancha